Quiero bailar Toda la noche quiero celebrar Cumbia norteña bien movidita Aquí en el antro la solicitan Un, dos, tres La coquetona está bailando La coquetona está mirando Ya me dice que ve tus pies Con este ritmo saca el estrés La coquetona La coquetona Y está bailando La coquetona La coquetona La coquetona Y está gozando La coquetona Sabor Sin tomar Toda la noche quiero celebrar Cumbia norteña bien movidita Aquí en el antro la solicitan Un, dos, tres La coquetona La coquetona está bailando La coquetona está mirando Ya me dice que ve tus pies Con este ritmo saca el estrés La coquetona La coquetona Y está bailando Y está bailando La coquetona La coquetona La coquetona Y está gozando La coquetona Un, dos, tres Un, dos, tres Quiero bailar También tomar Toda la noche Quiero celebrar Cumbia norteña bien movidita Aquí en el antro la solicitan